Ya sé que me van a decir Ay, yo para qué quiero mejores impulsos Ya tengo bonitos impulsos, ya no sé qué Eso decía yo Pero... resultó que no era verdad ¡Hola! ¿Qué tal amigos de How to Night Day? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo video De patinaje en español Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta De estar aquí otro día más con ustedes Fíjense que en todo este proceso De corrección de técnica Pasó algo muy chistoso Y es que Me dijeron que Mis impulsos no están bonitos Uno que puede hacer contra eso Es la base de todo Entonces Pues me he puesto las pilas He luchado por mejorar mis impulsos Y creo que es Algo importante que a lo mejor No todo el mundo tiene muy bien No todo el mundo tiene muy claro Porque yo no sabía Claramente cómo mejorar mis impulsos Y ahora ya tengo una Idea más concreta Entonces Quería enseñarles Quería que los practiquemos juntos Porque al final de cuentas Como me lo han estado diciendo Y que creo que es verdad Los impulsos son la base La base Y si esa base no está sólida Pues realmente no tenemos Absolutamente nada Si sus impulsos no están 100% bien Este es un buen momento Para corregirlos Para Tratar de patinar más bonito Les van a ayudar con la postura Les van a ayudar a mejorar Su todo Su patinaje En general Y nada Yo la verdad No había entendido bien Cómo hacerlos No lo tenía muy claro Y ahora Después de Varios meses De este proceso Ya lo tengo un poquito Más claro Entonces Si ustedes tienen Un espejo en casa Grande Lo vamos a estar utilizando Para algunos ejercicios En casa Y Chéquense Cómo le vamos a hacer En el video Vamos a ver la posición Fuera del hielo Para que la puedan ver Más claramente Nos ponemos en posición de T Y primero Flexionamos el pie Que va a ir al frente El pie de atrás Va a ir en punta Fíjense bien Cómo hay que ir derechos Y Los hombros La cadera Y el tobillo Deben de ir alineados Los brazos Van extendidos Hacia el frente No en una L Sino como en una D Pero no tienen que ir Tan hacia arriba Pueden practicar esto En casa Para mantener Mucho mejor el equilibrio Cuando vayan a la pista Ya en la pista Podemos intentar Todo esto Sin movernos Posición de T Estiramos el pie Hacia atrás Y sentimos Cómo debe de quedar La posición Entonces ahora sí Flexionamos el pie Que va al frente Y estiramos el de atrás Siempre en punta Y siempre en tensión Todo va Hacia el frente Nada de lado Este es un error Que yo cometí Frecuentemente Todo debe de ir Hacia el frente No se preocupen No van a meter Los picos Si flexionan Lo suficiente Otro punto importante Es buscar Impulsarnos Siempre con la cuchilla Completa No solo con una parte O con el pico Por último Tratemos de flexionar Siempre Para mantener Más o menos La misma altura Cada vez Que nos impulsamos Y bueno Y bueno mis amigos De Have a Nice Day Esto ha sido todo Por el día de hoy Yo estoy muy contenta De estar aquí con ustedes De estar creando videos De estar haciendo cosas bonitas Y de que cada día Nuestro patinaje No solo exista Y medio funcione Sino que Sea lindo Sea bonito Sea estético Porque de eso Se trata este deporte Yo les deseo Muy felices patinadas Y nos vemos En el siguiente video Mua